...manática de la teoría de conspiración. Entonces, se escuchó de todo realmente. No, que empezó la guerra cibernética. Que va a caer todo. Que va a caer todo. Sí, claro, entonces nos asustamos. Pero hay que explicarle a la señora, que estuvo todo el día sin WhatsApp, que, señora, usted no fue el problema. Fue global, fue mundial la caída. Mundial fue. Bueno, Miguel Ángel, es así, ¿no? Qué increíble cómo la... No sé, las aplicaciones, la mensajería, mueven al mundo. Pasaron muchas cosas. La caída fue lo de menos para quienes estamos en seguridad. Porque, en realidad, cayó un 43% de la cantidad de usuarios que usan estas tres plataformas, que son una sola empresa. Pero lo grave de esto es que demostró lo que venimos diciendo hace años y es que la gente cree que estas aplicaciones son un servicio público y no tienen plan B. Hoy día, las personas que tienen WhatsApp y que tienen Instagram dejaron de trabajar y no hubo una sola comunicación oficial hasta ahora que explique qué fue lo que pasó. Quienes estamos en tecnología sabemos que fue un problema de ruteo. Lo explico bien sencillo. Es como si ustedes tuvieran un protocolo que cumplir para hacer su trabajo en varias oficinas del canal en distintos puntos del país. Y tienen ese protocolo anotado en un cuaderno. Cuando van a pasar de una oficina a otra, se dan cuenta que el cuaderno desapareció. Eso es lo que pasó. Nadie encontraba Facebook en las órdenes de búsqueda de los DNS. Entonces, no se podía acceder. La teoría del ataque fue... ¿Fue un ataque? No, la teoría del ataque fue quedándose para abajo porque, por ley, Estados Unidos y la Unión Europea, cuando hay un ataque terrorista o ciberterrorismo, ellos tienen que comunicar porque tienen el protocolo mucho más maduro. Lo que empezamos a ver, quienes estamos en esto, es que, aparte de las teorías conspiraticias que surgieron, había un problema como que o fue un problema de adentro o fue negligencia o, como dicen por ahí, alguien pateó el router y dejó desconectado a todo Facebook. Pero en un momento determinado se dijo que supuestamente hoy hubo una especie de torneo mundial de hackers. ¿Eso pudo haber ocurrido? Primero, los hackers no son delincuentes. Ese es un error de concepto que todos los que estamos en el mundo de la seguridad queremos que la gente conozca. El hacker es un entusiasta de la tecnología que, si se aprovecha de lo que sabe, es un cracker o un ciberdelincuente. Los hackers no van a hacer este daño a la población, pero no tienen nada que ver. Los mecanismos de seguridad son muy altos. Y esto viene aparejado de algo. El domingo, la señora Frances Yuge, una exfuncionaria de Facebook, denuncia ante las autoridades y hace una nota ante Guardian que los algoritmos de Facebook, cosa que venimos tratando ya hace cuatro años, no solamente tienen sesgos que permiten discursos de odio y discriminación, sino que demuestra con argumentos que es posible que los algoritmos modifiquen el comportamiento y la elección de un país, una nación o una ciudad solamente con la información que ellos le dan. Esto es, si estamos en época de elecciones, de repente hay un gran número de indecisos, solamente con la publicidad, la propaganda y la noticia que le da y le inyecta a ese grupo de personas, ellos pueden cambiar la intención que tenían de no ir a votar por ejemplo. La empresa es como una forma de manipular... Es que tienen tantos datos de nosotros... Ella decía que privilegiaban obviamente siempre las ganancias de la empresa por sobre otras cosas. Cualquier tipo de ganancia. Ellos convierten las variables en indicadores y los indicadores en patrones. Pero la pregunta es, esto que ocurrió el domingo es algo muy grave, porque no era cualquier funcionaria de Facebook, era una de las cabezas de la empresa que ahora arrepentida o de alguna manera con una especie de denuncia de lo que ocurre ahí adentro...